Continuamos, amigas, amigos televidentes, y en este momento vamos a dar la bienvenida a quienes postulan como candidatos por el partido Sociedad Patriótica, lista número 3, para concejales. Nos acompañan 3 de los 5 candidatos, nos acompaña el señor Hipólito Mogrovejo, candidato a primer concejal, el señor Virgilio Ramón, candidato a tercer concejal urbanos, y la señorita Ruth Arrevalo, primera candidata a concejal rural. El agradecimiento a todos ustedes por estar presentes aquí y para hacernos conocer sus planes que tienen previstos realizarlos en caso de ser nominados concejales de esta ciudad. Vamos a empezar con el señor Hipólito Mogrovejo, consultándole cuál es el motivo que ha hecho que usted postule su nombre para esta candidatura. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Peralta. En primer lugar, quiero agradecer por esta valiosa invitación. Buenas noches, pueblo de Girón, que nos miran a través de TV Girón. Y contestando a su pregunta, el motivo por el que estoy en esta contienda electoral es por varias razones, pero una de las principales. Cuando tenía apenas 26 años de edad, fui electo concejal en el Cantón Huaraquiza, en donde en ese tiempo me encontraba trabajando. Y tuve la suerte de ser asimismo nominado vicepresidente de la municipalidad. Y cuando juraba respetar las leyes y velar por el progreso de Huaraquiza, se me vino a la mente y dije, Dios quiera que algún día tenga la oportunidad de servir a Girón. Pues el Partido Social Patriótica me ha dado esa oportunidad. Y ahora sí quiero servir a Girón como servía una tierra que no fue mía, pero una tierra que me dio acogida, me dio calor, me dio abrigo. Y trabajé tanto que hoy en día, pues, Huaraquiza me respeta, me estima, me aprecia. Y por qué no hacerlo por mi tierra, ¿no? Un Girón que, pese a su historia tan larga, no ha superado. No sé las razones exactamente, pero me da la impresión que la gran mayoría de quienes han pasado por la municipalidad no cumplieron con su función plenamente como la debe ser de un concejal. ¿Por qué afirma usted eso? ¿Qué es lo que a su criterio no han cumplido? Yo afirmo aquello porque un concejal no debe ser solamente de escritorio, quienes usan escritorio, o solamente el concejal de sesión. Porque yo cuando fui a concejal en Huaraquiza no me convertí solo en concejal de sesión ni de escritorio, sino en un concejal de gestión, de trámite, de trabajo, de lucha. Permanentemente estuve en las comunidades vigilando las obras que se hacían, controlando si es que se está cumpliendo o no con los contratos, etc. Y en cambio he visto aquí en Girón tristemente, y no es que quiera hablar de más, el pueblo de Girón es testigo. La mayoría de concejales actuales, por ejemplo, más han pasado el tiempo en su negocio que en el servicio o el desempeño de su función. Eso me permite afirmar, señor Peralta. Ahora, ¿qué es lo que usted propone? ¿Qué es lo que usted haría en caso de ser electo concejal? Bueno, en caso de ser electo concejal me dedicaré a cumplir exclusivamente lo que la ley manda, es decir, legislar y fiscalizar. En el ámbito de la legislación, pues, elaborar tantas y cuantas ordenanzas sean necesarias para mejorar el sistema de vida de los jironenses. Ordenanzas que deben ser beneficiarias, benéficas para la mayoría de los jironenses. Naturalmente que cuando se dice una ordenanza, usted sabe, no todos están satisfechos, porque una ordenanza es una ley que tiene que cumplir todos los jironenses. Pero sí yo quisiera que las ordenanzas que se dicten sean a la mayoría de los jironenses los beneficiarios de esta ordenanza. Es el caso, por ejemplo, yo tengo un proyecto de ordenanza emborradoria, listo, en caso de ser electo. ¿Sobre qué? Sobre el mercado, concretamente. A mí me apena mucho ver que nuestros productores, aunque pequeños, pocos, porque la agricultura de Girón es demasiadamente baja hoy en día, de que tengan que ser arrinconados en el mercado, mientras los negociantes que vienen a usufrutar de Girón están bien acomodados. Entonces el proyecto consiste, pues, en primero, acomodar a nuestros productores y exonerales de pagos para el mercado. Es decir, ellos no pagarán mientras vendan directamente al consumidor. El momento en que comienzan a vender a los negociantes, pierden el privilegio. Así de fácil. Y de esa manera queremos nosotros hacer un llamado a la gente a que se dedique a cultivar y abastecer las necesidades de Girón, porque un pueblo que depende de la alimentación de otro no surge nunca. Ahora, nosotros somos lamentablemente consumistas, nada más. Ahora, la municipalidad tiene, no sé en qué cantidad, pero tiene ordenanzas y todo este tipo de leyes que la rigen. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuáles son, si es que se están aplicando o no? Bueno, mira, todo municipio tiene sus ordenanzas, naturalmente eso es obvio, y este municipio debe tener muchas, pero no se ve ningún cambio ni adelanto, porque la ordenanza es para mejorar los sistemas de servicio para la ciudadanía. Hablemos, por ejemplo, aquí en Girón la limpieza de las calles tiene que hacer el municipio, o sea, a través de la empresa que recolecta la basura. Cuando es obligación de cada frentista, o debe ser obligación de cada frentista, mantener limpia su ciudad. Entonces, yo pienso que la ordenanza, si es que existe en cuanto a limpieza de calles, no está cumpliendo una función social. Es decir, hay que mejorar esa ordenanza. No le digo derogarle, sino mejorarle. Bueno, vamos a continuar el diálogo, y vamos en este instante a dar la bienvenida al señor Virgilio Ramón, quien postula como candidato a tercer concejal del Partido Sociedad Patriótica. Don Virgilio, buenas noches, bienvenido. Bueno, coméntenos, ¿cuál sería su aporte? ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene sobre esta candidatura? ¿Y qué es lo que usted pretendería hacer si es que fuera a aconsejar? Buenas noches, señor Peralta. Un gusto nuevamente estar en este prestigioso medio de comunicación. Un saludo a todos los televidentes de mi cantón, de mis parroquias, de mis comunidades. Realmente un placer estar aquí. Y, bueno, realmente en esta vida cotidiana que nosotros hemos tenido, las luchas frente a diario aquí en nuestro querido cantón, ha sido precisamente esa consigna. La consigna, ¿cuál es? Buscar el mejoramiento, el desarrollo, el buen vivir de nuestros queridos jironenses. Porque, como ya lo expuso el compañero, Girón siempre se ha quedado marginado, olvidado, pero muchas veces por culpa de todos nosotros mismos, de todas las autoridades, de todos quienes, como ciudadanos comunes y corrientes, no aportamos a lo que debería hacer realmente para sacarle a Girón de ese poder que se encuentra tanto en marginación, olvidado. Y más lo que es ahora, usted ve, mi apoyo va a ser siempre al sector productivo del campo. Siempre he sido un luchador del campo y seguiré luchando a favor de todos nuestros agricultores y ganaderos porque Girón, de un pueblo que fue antes productivo, hoy lamentablemente se ha vuelto consumista. Ya. Ahora, usted, ¿cuál es el criterio que tiene sobre el acto de la administración municipal? Nos decía el señor Mogrovejo de que no se está cumpliendo el rol de los concejales. ¿Qué es lo que se propone en ese sentido? Bueno, realmente sí, realmente los concejales nos quedan debiendo bastante porque realmente ellos son elegidos por el pueblo y ellos tienen que desempeñar sus funciones a favor del pueblo. Pero lamentablemente no, no es así. En este caso el pueblo es el auténtico juez y ellos prácticamente saben de las falencias con lo que se ha manejado la administración. Pero eso ya es caso juzgado, sino más bien nosotros lo que vamos a encaminar de aquí hacia adelante porque nada sacamos llorando sobre la leche derramada, como dice el caso. Sino más bien nosotros tenemos que rumbarle en un modelo de ordenanzas que sean la base para el desarrollo en todo aspecto, en el aspecto social, en el aspecto económico, productivo, turístico, qué sé yo, educativo. Y en este caso para poder sacar el mismo transporte del Cantón Girón, usted ve que realmente hay falencias. Tenemos que mejorar. Solamente con disciplinarnos todos podemos estar ganando mucho para nuestro Cantón. ¿Cuál es el principal problema que usted cree que tiene Girón y que merece atención prioritaria? Bueno, realmente Girón carece de muchos problemas, pero realmente hay que empezar por algo, ¿no? Empezar, como ya lo dijo el compañero Johnny Tapia, la seguridad es uno de los puntos fundamentales. Con seguridad vamos a ganar bastante confianza, todo esto. Y luego el sector productivo. Eso sí yo lo quiero encaminar a que realmente nuestros campos vuelvan a producir, qué sé yo, elaborando pequeñas microempresas para nuestras comunidades, para nuestros jóvenes, para nuestros artesanos, porque todos necesitan trabajo. Lamentablemente usted ve, señor periodista, y todo el mundo sabe que aquí la gente busca trabajo y no hay empleo, no sabe a dónde dirigirse, pero cuando el municipio se hace obras dentro del Cantón, simplemente se ocupa gente de afuera. Y los profesionales nuestros no aparecen. Lamentablemente eso es una de las falencias. Y nosotros tratamos de enrumbar de que realmente dentro de nuestro programa de gobierno se establezcan los presupuestos participativos, que sea la misma gente nuestra, los mismos maestros nuestros, los mismos profesionales nuestros encargados en hacer que ese presupuesto y ese dinero se quede aquí en los bolsillos de nuestros gironenses. Bueno, se tiene la apreciación, como dice, que no se cumple en cuanto a la labor del concejal. Pero hay una opción que como ciudadanos tenemos y que nunca, que yo sepa, se lo ha hecho uso en el Cantón Girón, como es la silla vacía. Nadie lo ha usado. ¿Por qué no, si tenemos esa preocupación y queremos llegar a ser concejales para cambiar esta realidad que ustedes lo manifiestan, ¿por qué no haber también utilizado este espacio como para hacer presencia y decir, si ustedes nacen, yo como ciudadano sí puedo hacerlo? Exactamente. Esa es una de las propuestas nuestras. Incluso yo ya he estado dentro de la municipalidad como secretario del CAT. Pero lamentablemente lo que necesitamos desde ahí es el apoyo, el apoyo de la máxima autoridad, los técnicos y los señores concejales, pero eso no se da. Entonces, en eso nosotros tenemos que ser puntuales. En caso de ser elegidos, prácticamente, nuestras sesiones de consejo tienen que ser abiertas, tiene que ser utilizada la silla vacía. La participación ciudadana es fundamental y viable para desde allí partir con las necesidades que cada una de las comunidades necesita. y de nuestro centro cantonal mismo, porque las mejoras de aquí se tienen que hacer mejoras, pero que sean mejoras que no le vengan a costar a nuestros ciudadanos. Porque usted sabe, señor periodista, hay muchas quejas en ese aspecto. Se ha dado mejoras, pero hasta el día de hoy no se puede pagar. ¿Por qué? Porque realmente las inversiones han sido costosas y ahora le toca a cada propietario pagar, como se dice, altas sumas de dinero por el mejoramiento de la vereda, la calle, el adoquinado, qué sé yo. Entonces, mire, todo eso son falencias. Y la gente se resiste, y por eso ya no creen los políticos, dicen, nos ofrecen, nos ofrecen las mejoras, pero después termina pagando el mismo pueblo. Bien. Entramos a continuación la bienvenida a la señorita Ruth Arrevalo, quien es candidata a primer concejal rural por la misma tienda política. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué es lo que ha hecho de que usted se postule para candidata? ¿Qué trayectoria usted nos podría manifestar con respecto a su persona que merezca esta nominación para como concejala? Primeramente, muy buenas noches a Cantón Girón, a usted, señor periodista, por esta oportunidad que nos da de expresarnos a la ciudadanía. Para mí, el incentivo a participar en esta contienda política ha sido representar a la mujer gironense, a la mujer del Cantón, campesina, trabajadora, y no hacer más objetos como todavía lo somos, sino ser ya sujetos, equidad de género, todo eso. Entonces, eso me ha incentivado para poder participar dentro del Cantón. Primera vez dentro de la política, pero generalmente he trabajado con grupos dentro de asociaciones, participando, apoyándoles, grupos de niños, he trabajado, estoy al frente de una organización grande como es el agua potable de San Gerardo. Entonces, un poco más de experiencia al trabajar con las comunidades. Es muy diferente la vida de comunidad que una vida de un Cantón. Entonces, yo pienso que esta lista está procurando concretar, reunir la mayor cantidad de gente y diferentes visiones de cada sector para poder participar en esto. ¿Cuál sería su primera o su principal preocupación en cuanto como representante de las dos parroquias, sería del área rural? Mi mayor trabajo, pienso que una vez sería primeramente el interés de cada una de las parroquias, tanto de San Gerardo como de la Asunción, el interés de sacarles de adelante, de hacerles levantar diferentes organizaciones, grupos, apoyos generalmente, capacitaciones que se dan vinculando dentro del municipio hacia las comunidades o a sus parroquias para que ellos se... Las capacitaciones siempre se repiten en el mismo tema. Entonces, tratar de que esos presupuestos no se sean solo en capacitaciones, sino también ayudándoles a crear proyectos. Porque en realidad solo una capacitación queda hasta ahí, en diferentes organizaciones. Entonces, que se creen proyectos con una visión mucho más amplia a cada organización, a cada comunidad, porque las comunidades tienen sus proyectos, quieren trabajar, pero dentro del ámbito productivo, en cuanto el cantón debe apoyarnos en este sentido lo que es municipios con técnicos para poder sobresalir con proyectos ya enfocados para la productividad y así poder dar mejor servicio, yo pienso, hasta en un mercado. ¿Cómo legislaría usted en el tema sobre el uso de suelo? A sabiendas de que la parroquia San Gerardo tiene bastante respaldo hacia la explotación minera. En cuanto al ordenamiento de tierras, yo pienso que eso debe darse con prioridad lo más antes posible, porque dentro de un cantón o de una parroquia como es San Gerardo que se va a dar la minería o está cerca de la minería, debe ser lo más antes posible un ordenamiento territorial. No quisiera que en San Gerardo se le dé reseteo de tierras. En cualquier lugar un negocio grande o una industria siempre atrae a eso, más gente por negocios pequeños, cantinas, negocios que generalmente no nos van a dar en beneficio que sería en este caso en San Gerardo, sino que el reseteo de tierras en la agraria rural que sería, sea menos, no se dé este reseteo de tierras, o sea, grandes las detenciones, entonces la gente va a empezar a valorar y no va a empezar a ver esta aglomeración de gente que va a ser alrededor de San Gerardo. ¿El proyecto minero está en territorio de San Gerardo o no? No, el proyecto minero, exactamente la mina está dentro de Victoria del Portete, pero San Gerardo está considerada como una zona de influencia del proyecto minero. Ya. Bueno, desarmamos y ya para ir concluyendo con el diario con el señor Hipólito Mogrovejo, candidato a primer concejal. Bueno, son cinco candidatos, ¿qué ha pasado con los dos candidatos? Bueno, quiero pedir disculpas al pueblo de Girón, lamentablemente la señorita Otavaro, que es candidata a segunda concejal, pues, se enfermó, tiene problemas con su garganta, está casi sin voz, entonces no pudo venir. Mucha campaña. Bueno, a veces el cambio de clima también afecta, o será la campaña, no sé, pero anda enfermita ya unos días atrás. Ya. Bueno, para ir concluyendo, el llamado a la ciudadanía, ¿el por qué debería creer en lo que ustedes como partido político, como personas, deberían confiarles del voto? Sus razones, por favor. Bien, yo pienso que estoy preparado como para ejercer la función de aconsejar y convertirle la curul si llego allá en una trinchera de lucha, de defensa de los intereses de los gironenses. Mi actuación de llegar será exclusivamente trabajando por Girón, por cada una de sus parroquias, de sus sectores, de sus caseríos, tanto en el sector urbano como en el sector rural, pues mi posición será siempre de defender los intereses de los gironenses y buscar el desarrollo y el buen vivir de los gironenses. Pues vaya, gane quien gane la alcaldía, me gustaría, me encantaría que gane el ingeniero Tapia, pero de no ser así y de yo ganar, pues no seré un incondicional levantabrazos, seré un hombre que vaya a debatir, a defender los intereses de los gironenses y cuando tenga que apoyarle al alcalde lo apoyaré como se debe hacer y cuando tenga que oponerme a ciertos criterios que no vayan, que vaya a vulnerar, perdón, los intereses de los gironenses, pues ahí estaré para defender los intereses de los gironenses. Ya, muchísimas gracias al señor Hipólito Mugrumejo. Señor Virgilio Ramón, ¿por qué los gironenses deben confiar en su palabra y por qué deberían apoyar? Bueno, yo creo que en la vida siempre se dan los cambios y los cambios se han dado dentro de todos los pueblos. Los hombres son los pasajeros, las instituciones quedan. un llamado a todo el pueblo de Girón, a las comunidades, si queremos un verdadero cambio, confíen en la lista 3, no los vamos a desfraudar de ninguna manera, más bien estaremos optando por ustedes, por ayudarles, por estar con ustedes para legislar, fiscalizar desde el municipio que todas las cosas se hagan de la manera muy bien en favor de nuestros gironenses. Les invito muy de veras a que recapaciten y que voten todos por la lista 3 y que realmente nosotros estaremos para darles un buen servicio y que este cantón por fin se vea la diferencia. Bueno, finalmente la misma consulta a la señorita Ruth Arevalo para ir cerrando ya con esta entrevista. Ya, le pediría a todo el pueblo de Girón, a las comunidades, a la parroquia de San Gerardo, a la Asunción, que nos apoye, que estamos dispuestos a trabajar por ellos, hemos de desarrollar un plan de trabajo que nos va a beneficiar a todo el cantón Girón. Estaré en caso de llegar a la alcaldía, a la concejalía y el compañero a la alcaldía, lucharemos todos conjuntos para que nuestro cantón salga en adelante, progrese más de lo que ahora está y también sería una luchadora defensora de los derechos de las mujeres en este cantón, intereses de la parroquia de San Gerardo y de la Asunción, que son las parroquias rurales y estoy representando a más de ganar, sería una concejal del cantón, no solo rural y trabajaría general por todo el cantón. Y han sido los candidatos a concejales por el Partido de la Sociedad Patriótica de San Luis, el señor Hipólito Amogrovejo, el señor Virgilio Ramón para concejales urbanos y la señorita Ruth Arevalo para concejal rural. Con esto concluimos esta entrevista, vamos a una nueva pausa y al retornar continuaremos también con el espacio informativo. Gracias. Gracias.